Soy la medicina, gasolina, ligado con mencina, yo te prendo hasta con trementina. Bestial en un instrumental de rap, como también en la tarima. Un saludo pa' la pipa, el que te patrocina. También a los seguidores tuyos de los minas, que te han quillao porque tú no le das ni una propina. Ni cien pa' gasolina, foto el que te cañería. No tomo en PR, pero vine a darte una barrilla. Si apuesto a tu cadena, te apuesto a que va a ser mía. Porque soy un profeta en verso y en filosofía. Madre mía, tía tuya, güey, lo tuyo. Voy que te puyo, capullo, yo te destruyo. No me haga bulla, cucullo, porque yo soy de los tuyos. Si quieres frontear con letra, entonces tira un verso tuyo. Tú quieres que te suelte un verso de los picantes, picantes, de los que te frizan y le suben la nota a los cantes. Yo soy el depredador, tu dolor y no hay calmante. Tú no llevas llágalo, yo soy demasiado mutante. Frené la Isabelita y me dieron luz. Que tú no eres OG, tú lo que viste, Camus. Que también eres hembra, te valen los revolutos. Tú sabes que uno es un bobo, uno no es como tú. Te doy con una vaina que tengo de largo alcance. No busques que te frene y no dejes que tú avances. Tú eres de los míos, pero no tengo a dar chance. Te voy a estar reteando, eh, hasta que me caes. Dámelo, que lo que es, dime a ver, cómo fue, el problema, de una vez, dime, vamos a resolver. Yo la mía la peleé, yo la mía la trillé, dime lo que vamos a hacer, entonces vamos a aprender. Dámelo, que lo que es, dime a ver, cómo fue, el problema, de una vez, dime, vamos a resolver. Yo la mía la peleé, yo la mía la trillé, dime lo que vamos a hacer, entonces vamos a aprender. Que el movimiento urbano se ha vuelto un vertedero Los pocos raperos se volvieron dembouseros Tan atrás de los mimitos No salen de un Deleu, Rd, un dembow Y a buscar parte de Chelyt Badla Y va a seguir como así Yo soy racón, 21 minutos Deje tu cabeza despegar Dime, quiere que te explique la realidad Medio género, tiene el mimito flow De Bonquibla, de Chelo Cháder La pide poeta, también de decano De foto, el de químico Y también del cirujano, mamagrano El nuevo papá, la bestia del pantano Por cada post-like que suelto Hay que dame un soberano, wow Te rompo el ano, cada vez que yo ejecuto Lo instrumental hay que quitarlo Porque de un lado lo machuco Tengo los trucos, es que tú sabes cómo soy Mi garganta la valoran como los puños de Floyd Manweather, tú sabes que tu mujer es su letter Se lo metiste, volviste un hater Te llenaste, te rebosaste Te la bebiste, te la tragaste Fotel, dime, yo tan ready para el combate Todo el mundo al piso Que volví a entrar sin pedir permiso Estamos desmantelando todo esto, rapero apotizo Yo soy un carnicero, todo lo vi lo descuartizo Mis rimas son de perico Date doy a que te frizo Bumba, rapa tu mai Cuando bate we de línea No creas que soy un fly Si digo lo mina, leña Candelo es lo que hay Le suelto un rafagazo Y como el mono dicen Wai Voy ratrillao, guillao Lo que hay es bobo Si estoy en teteo Tu culito me lo robo Moca, moquitero Que ya lo conozco a todos Pa' meterme un punto a mí Su piñazo con los codos Lo tengo contra la pared Nada más díganme que es lo que Que estoy loco por partirlo de una vez Es que yo no me dejo ver Manito nunca me quemé Yo sigo siendo la para de RD Un tro de mamacuevo lleno de cebo Cuando los hay en la calle En la Cherokee me los llevo Ustedes saben que de verdad Si me atrevo Yo me meto pa'l debate Y de una es que me elevo NAYO ESTUDIO NAYO ESTUDIO Gracias.